A la entrevista, a las declaraciones que va a hacer Gaby, ¿ves bien que hable? Un segundín, un segundín. ¿Ves bien que hable, que haya tomado esa... Mira, yo no soy quien para juzgar a nadie. Cada uno sabe lo que quiere, puede o debe. Yo no entro ahí, en absoluto. Las hijas de Bertín, algunas han dicho que no comparten la forma de proceder de su padre, pero la respetan. No sé en tu caso, si te ha extrañado o te ha sorprendido con tu madre. No me sorprende. ¿Sabes por qué no me sorprende? Porque yo se lo he escuchado hasta mi hijo, Carlos. Carlos me ha dicho, yo obviamente hablo con él porque quiero saber cómo le afecta, ¿no? Y él está muy tranquilo, él siempre me dice, mamá, a ver, a la conclusión que yo llegué, por lo que él me decía, porque claro, me lo explica con sus palabras, es un chico de 15 años, él me decía, mamá, es mi padre. Y en ese momento yo me di cuenta que, claro, él no ve a un hombre, él no ve a un señor que es su padre. Y él, si tiene que hablar de él como padre, pues no tiene queja, que es un poco lo que le pasa también a las niñas, ¿no? Seguramente, a ver, todos puestos a buscar habría muchas maneras de ser mejor padre o incluso yo mejor madre. Y eso es lo que ellos ven, entonces no se les puede juzgar por eso. ¿Y en tu caso qué te parece? Yo, mientras mi hijo, mis hijos estén bien, es su vida. Y el tema de, perdona, de la prueba de paternidad, es necesaria. ¿Tú lo consideras necesario o crees que...? No, yo lo que creo es que si ellos lo consideran necesario, solo con que una de las partes piense que es importante, hay que respetarlo. Eso... Muy amable. Gracias, Fabiola.